... Bueno, gracias a todos y gracias por acudir a esta rueda de prensa y en primer lugar, entender el cabrero, la decepción, el enojo de todos los españoles con lo que ha ocurrido en los últimos cinco meses en el panorama político español. Nosotros lamentamos profundamente que los españoles se ven abocados a tener que volver a las urnas y dejar claro que nosotros no queríamos elecciones, pero lo que ha quedado en evidencia es que es el señor Sánchez el que quería volver a las elecciones, el que tenía un objetivo premeditado después del 28 de abril de volver a elecciones, porque para el señor Sánchez si hay algo importante, lo más importante, sin duda alguna, es el propio señor Sánchez. Y todas aquellas combinaciones, todas aquellas posibilidades que sirvan para agrandar la figura del señor Sánchez, aunque se pisotee la voluntad popular expresada el 28 de abril en las urnas en las últimas elecciones generales, siempre estará por encima del interés general, porque repito, lo más importante para el señor Sánchez es el propio señor Sánchez. Sánchez es el responsable de su fracaso, porque como decía el propio Sánchez en 2006, cuando alguien recibe el encargo del rey para formar gobierno y no es capaz de llevarlo adelante, es el único responsable de su fracaso. Repito que no son palabras mías, no son palabras de ningún dirigente de Ciudadanos, son palabras del propio señor Sánchez, que le hizo en sede parlamentaria al señor Rajoy. Pero Sánchez quiere convertirse en el zar de todas las Españas y si los cálculos que tiene, que maneja el señor Sánchez, que tiene encima de la mesa, le dicen que puede, lleno a elecciones, conseguir un puñado más de diputados, pues el señor Sánchez, como lo hemos visto, lo va a hacer. Y también les digo que llegados a este punto y una vez que a todos se nos pasa el cabrero de tener que acudir a elecciones, lo que tenemos por delante el próximo 10 de noviembre va a ser una nueva oportunidad para desbloquear España. Tenemos una nueva oportunidad para mandar a Sánchez a la oposición y que España en un momento difícil, en un momento complicado, de una vez por todas, se echa a andar. Y para que nuestro país arranque, lo que tenemos que hacer es, precisamente, deshacernos de Sánchez, que es el auténtico tapón que hay para el desarrollo de España. Ayer el señor Sánchez, de una entrevista, confesó que le hubiese quitado el sueño si Pablo Iglesias hubiese entrado en el gobierno de España. No le quitó el sueño tener el apoyo de Pablo Iglesias, ni de los independentistas, ni de los de Bildu, para aprobar o para sacar adelante la moción de censura de mayo de 2018. Pero a mí lo que realmente me sorprende es que no le quite el sueño pactar en la imputación de Barcelona con Torra. Eso es lo que me sorprende. Me sorprende que a Sánchez no le quite el sueño gobernar en Navarra gracias a Bildu. Eso es lo que me sorprende. Me sorprende que al señor Sánchez no le quite el sueño que hace unos días, cuando Ciudadanos hace ese ofrecimiento para intentar desbloquear la situación a la que nos había llevado el señor Sánchez, el Partido Socialista de Navarra se reúna con Bildu para negociar la mancomunidad de Pamplona. Eso es lo que a mí sí me quitaría el sueño y parece ser que al señor Sánchez es como le quita el sueño. Que el señor Pablo Iglesias entrase en el gobierno de España, repito, cuando ha estado con el señor Pablo Iglesias de la mano para aprobar una moción de censura, para estar durante ocho meses gobernando un país realmente sin llevar ninguna iniciativa importante a cabo, sin sacar ninguna iniciativa parlamentaria importante adelante. Yo estaba en el Congreso de los Diputados esos meses y es incomprensible que no le quitar el sueño llegar a un acuerdo presupuestario como llegó con el señor Iglesias en febrero de este año. Sánchez siempre ha sido el problema. Sánchez es la permanente historia de bloqueo y de fracaso. Tenemos que recordar que el señor Sánchez en 2016 bloqueó otra vez España o quiso bloquear otra vez España y quiso mandarnos a terceras elecciones, no a segundas, a terceras elecciones. Y fue el propio Partido Socialista el que tuvo que echar a Pedro Sánchez de la Secretaría General del Partido Socialista para desbloquear una situación que hubiera llevado a España a una tercera repetición electoral. Ese es el señor Sánchez. El señor Sánchez es al que tuvo que echar su partido para desbloquear España en 2016. Y el señor Sánchez volvió otra vez a la Secretaría General del Partido Socialista. Y volvió a bloquear España. Sacó adelante una moción de censura apoyada por los independentistas, por los populistas, incluso con el apoyo de Bill. Y el señor Sánchez intentó sacar adelante unos presupuestos creyendo en su soberbia que sería capaz de contentar o de calmar los independentistas tirándoles cacahuetes y dándoles un 50%, casi un 60% más de inversiones en los presupuestos generales. Y ya le advertimos al señor Sánchez que los independentistas, el único objetivo que tienen es romper España y que todas aquellas acciones que los independentistas puedan llevar adelante y que sean malas para España, los independentistas lo van a hacer. Y quiero completarles con más dinero, con más autogobierno y al final el señor Sánchez, en otro fracaso más que fue la presentación de sus presupuestos, no llevó a elecciones el 28 de abril. Pero nos llevó a elecciones el 28 de abril, pero el resultado al señor Sánchez no le gustó, no le satisfizó, no le pareció suficiente. Y después de repetir hasta la saciedad que Podemos era su socio preferente, después de repetir hasta la saciedad todos los dirigentes del Partido Socialista que había una concordancia en el 90% de los programas del PSOE y de Podemos, después de decir a los cuatro vientos que Podemos era con aquellos que sí podían llegar a acuerdos, como sí han llegado a acuerdos en comunidades autónomas, en ayuntamientos y allá donde ha podido. Después de decir todo eso, el señor Sánchez ahora reniega de los que decía que eran su socio preferente. Porque es una cuestión de pura vanidad. Ha sido una cuestión de sillones, de poltronas, porque el señor Sánchez solo permite que en el Falcon pueda viajar. El otro día había una viñeta maravillosa, no recuerdo en qué medio de comunicación, sino lo diría creo que en el español, donde en esa viñeta aparecía el señor Sánchez haciendo una reflexión en voz alta que venía a decir algo así como ¿Cómo es posible que todos estos, señalando a la oposición, no se hayan puesto de acuerdo para hacerme a mí presidente? Porque Sánchez no ha hecho absolutamente nada para llegar a ningún acuerdo con nadie e intentar sacar adelante su investidura y un futuro gobierno. Al señor Sánchez no le ha gustado cómo votaron los españoles el 28 de abril, no le ha parecido suficiente y nos lleva a otras elecciones a ver si los españoles, que el señor Sánchez cree que se equivocaron el 28 de abril, rectifican y le dan a él una mayoría absoluta y puede gobernar bajo palio, y como he dicho antes, convertirse en el TAC de todas las españoles. Y nosotros lo hemos dicho antes del 28 de abril, el mismo 28 de abril después, y lo volvemos a decir para el día de noviembre. Si hay un solo diputado que permita una nueva alternativa al señor Sánchez, que los españoles sepan que Ciudadanos se pondrá el mismo día de noviembre por la noche en marcha para que en menos de un mes haya un gobierno alternativo al señor Sánchez. Nosotros estamos preparados, animados y confiados. Es verdad, una vez que a todos se nos ha pasado un poco el cabreo y la frustración por tener que volver a ir a las urnas por la responsabilidad y la ineptitud del señor Sánchez. Y en cuanto a las elecciones del 3 de noviembre, también quiero hacer referencia y dejar claro a las declaraciones del señor Revilla que parece que sueña con Dono Rivera, parece que sueña con Ciudadanos. Y eso creo que demuestra el nerviosismo del señor Revilla y el nerviosismo del Partido Regionalista de Cantabria. Hay que recordar que el 28 de abril, Ciudadanos quedó por delante del Partido Regionalista. Nosotros fuimos la tercera fuerza el 28 de abril aquí en Cantabria y el Partido Regionalista fue la cuarta. Y como somos los que nos tienen por delante, somos el objetivo abatido, nos tiene en el punto de mirar. Pero si hay algo que los españoles y que los cántaros han podido ver en estos cinco meses y es para qué ha servido el señor Mazón. Yo se lo voy a decir a ustedes. No ha servido para nada. Absolutamente para nada. Ha estado por el Congreso agitando un papelujo con unos compromisos en infraestructura que no voy a sacar yo la cara con el anterior ministro de Fomento. Pero un papelujo en el que había unos proyectos que ya estaban en marcha con el anterior gobierno de Rajoy, que además se aprobaron con los presupuestos de Ciudadanos y con el ministro Inigo de la Serna, anterior ministro de Fomento. Todos esos proyectos que el señor Sánchez le ha firmado al señor Revilla ya estaban en marcha, cada uno en su fase. Unos en fase de licitación, otros de adjudicación, otros esperando el informe de impacto medioambiental, pero todos ya estaban en marcha. No había nada nuevo en ese papelujo que va agitando el señor Mazón por el Congreso y el señor Revilla por las televisiones. Pero es que además el señor Mazón no ha servido para nada en ningún tema. Absolutamente en ningún tema. ¿Saben ustedes cuántas iniciativas ha presentado el señor Mazón en el Congreso de los Diputados en estos cuatro meses y medio? Cero iniciativas. Ni una sola iniciativa ha presentado el señor Mazón en el Congreso de los Diputados. Ni del tema de las infraestructuras, ni de vuelta austera, ni de las escolleras, ni de la Fundación Comilla. Absolutamente nada. Se ha estado paseando por el Congreso de los Diputados papelupo en mano. Y también voy a hacer extensible esto a los diputados del Partido Socialista, a los dos diputados del Partido Socialista. ¿Saben ustedes cuántas iniciativas han presentado en el Congreso de los diputados, los dos diputados del Partido Socialista? Ninguna iniciativa. Cero iniciativas. Ha habido otros que sí han estado trabajando en el Congreso de los Diputados, como es nuestro actual diputado Rubén Gómez, que sí han presentado cerca de diez iniciativas que afectaban directamente a Cantabria. El paradigma de la Cantabricidad del señor Mazón, porque parece que solo hay un diputado allí en Madrid de Cantabria, el señor Mazón. El resto somos de Marte o de Venus. Pues ese paradigma de la Cantabricidad en el Congreso de los Diputados no ha presentado ni una sola iniciativa y los del Partido Socialista tampoco. Creo que estos cantabros deben de saber para cuando llegue la hora de ir a votar otra vez el 10 de noviembre, para que ustedes sepan lo que hace cada uno cuando tiene responsabilidades en el Congreso de los Diputados. Pero voy a ser exacto. Sí es verdad que el señor Mazón ha servido para algo y que el diputado del Partido Regionalista de Cantabria en Madrid ha servido para algo. Para ser el único apoyo de Pedro Sánchez. Queda claro que votar al Partido Regionalista de Cantabria es votar a Pedro Sánchez. Que votar al Partido Regionalista de Cantabria es votar al señor que bloquea permanentemente desde hace casi un año y medio nuestro país. Creo que si algún voto debe tener utilidad es el que representa a aquellos que le votaron. Y que sirve para llevar a Madrid la voz de aquellos que le votaron. Y no para ser el apoyo gratuito, porque aquel papeluco no valía para nada, porque ya estaban todos los proyectos en marcha del señor Sánchez. Votar al PRC es votar al Partido Socialista Español es votarle al señor Sánchez. Y luego ya, el otro día ha ido al señor Revilla a decir que bueno, que si hubiese cambio de gobierno en Madrid, él iba a ir con ese papeluco al próximo gobierno para que se lo firmase. Esto no es serio. El Congreso de los Diputados no es un mercadillo. El Congreso de los Diputados no es donde uno va con un papeluco a ver que es de lo mío. Es el gobierno de España. Es la presidencia, o se inviste al presidente del gobierno de la nación. Es que el Partido Regionalista cada vez empieza a parecer más a los partidos nacionalistas. ¿Qué hay de lo mío? Me da igual quien sea el presidente del gobierno de España, sea bueno, malo o regular. Las infraestructuras de un país se deben utilizar para vertebrar ese país y no utilizarlas como monedas de cambio, sea Cantabria, sea Cataluña, sea el Pies Vasco, sea Galicia o como chucherías que se dan en la puerta de un colegio para contentar a los niños. España es algo más serio que todo esto. Y si España no va bien, Cantabria va a ir mal. No puede ser de otra manera. Y nosotros queremos que España sea un territorio de ciudadanos libres e iguales, hayan nacido donde hayan nacido. Y el señor Revilla, repito, cada vez se parece más al Partido Nacionalista Vasco o a Convergencia y Unión, o como se llame ahora, que solo se preocupan de lo suyo cuando en el Congreso de los Diputados de lo que se habla, de lo que se trata, es del bienestar de todos los españoles. Así que yo le pido al señor Revilla que tenga seriedad. Si a mí el señor Pablo Iglesias me ofrece la luna porque yo le diese mi apoyo en una embestidura, yo no se la daría. No se la daría porque creo que el señor Pablo Iglesias es malo para España. Pero el señor Revilla le da lo mismo. Le da igual que sea Pablo Iglesias, que el Pedro Sánchez, le da igual absolutamente todo. Dicho esto, me quedo yo a disposición ahora de las preguntas sin que la haga hacer. ¿La pretendía lista a todo eso? Sí, nosotros tenemos que aprobar el Comité Ejecutivo, pero podrá haber alguna modificación puntual por cuestiones internas de que hay cargos, que ahora son cargos públicos, que a lo mejor ya en la lista no caben, pero no habrá primarias, es a lo que usted se refiere. No habrá primarias y quedará todo más o menos bajo cuestiones puntuales, ya le digo, que hay que tener en cuenta porque en estos meses han pasado cosas y hay gente que está en otros sitios a trabajar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.